Y en el tema de la alcaldía Hombre, nosotros sí somos buenos ciudadanos acá en Cali Para la gente que está en Cali Y le hacemos toda la propaganda al caso No porque ni nos paguen Publicidad paga cero Y porque nos parece interesante Y dijimos, coincidimos los tres en que vamos a hacerle Y trataremos de sumarnos en algo Trataremos de sumarnos en algo Y es que mañana, martes 9 de enero El alcalde de Cali Alejandro Eder Es que anda con la toalla puesta, ¿no? Como debe ser El alcalde está eso No esos alcaldes soberbios Allá metidos en una oficina Haciendo corrupción, hermano Entonces, el alcalde de Cali, Alejandro Eder Invita a toda la ciudadanía caleña Toda la ciudadanía caleña Muchachos, todos los que habitamos Esta hermosa Santiago de Cali El martes 9 de enero, mañana martes A las 9 de la mañana Daremos inicio a una gran misión Arme su parche, sus amigos Con los vecinos Vamos a limpiar las calles Vamos a lavar A deshiervar A barrer A pintar A dejar reluciente Los pedazos de Cali Esa era la Cali de los 70 Esa era la Cali de los 60 Cuando los panamericanos Iban a venir a Cali Se hizo eso La gente empezó a pintar Las fachadas de las casas Y no podemos perder Porque Cali Esa es nuestra idiosincrasia Hay que ayudar un poquito Uno como ciudadano Claro No tiene que ayudar No tiene que ayudar A limpiar Para dejar a Cali bonita Y monte la foto Porque el alcalde dice Este crédito no es mío Claro Buena esa El alcalde dice Este crédito no es mío Catece su crédito Claro Antes etiquétenos Para otro felicitarlo Entonces Dicen No olvides tomarte una foto En plena acción Me gusta el comunicado No olvides tomarte una foto En plena acción Y etiquetarnos Numeral Volvamos a mi Cali bella Bonito Y numeral Cali revive Muy bien Alejandro Entonces Nosotros nos unimos A esta iniciativa Ya el alcalde ha publicado En sus redes sociales El video Como nos vamos a unir Mañana nos vamos a unir a eso Vamos a ver Que hacemos Varemos con nuestra camiseta Tica América Tenemos pero Pero Y ahora Si no es mañana Lo hacemos otro día Pero lo hacemos Para limpiar a Cali Lo vamos a hacer Lo vamos a hacer Y le estamos dando Al alcalde Y a la alcaldía Le estamos dando Buenas Buenas Y de aquí les hacemos La promo Mañana Si usted es hincha americano Muchachos de los bloques A lo bien Ah vamos a organizar Los bloques Muchachos de los bloques Muchachos del oriente Muchachos del norte La ochenta y cinco Estrella roja Herencia La gente De que se hace en la quinta La ciento cinco No sé Todos los colectivos De América La fiel Oriental Escarlata Esta es nuestra casa Que bacano Que mañana Un grupo de americanos Nos fuéramos por el estadio Recogiendo papeles Limpiando los parques Donde nos reunimos Hombre Es eso No nos va a tardar Unas dos horas De tiempo Que nos piden Y les queríamos Hacer esta Esta mención Porque así debe ser Muchachos Muchachos mañana Mañana convoca la alcaldía Convoquen Yo espero que después de esto Por favor Los bloques La gente del oriente La gente del sur De todos los bloques Parches americanos Mañana por favor Nueve de la mañana Nos invita la alcaldía Santiago de Cali En cabeza De el alcalde Alejandro Eder A embellecer Cali Volvamos a mi Cali Bella Gracias Gracias